Los diputados de Arena solicitaron información sobre el posible arrendamiento de terrenos en la zona del puerto de la Unión a una empresa china. Alejandra Hernández nos tiene el informe completo. Adelante, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana, diputados del partido Arena pidieron transparencia en los procesos de licitación del puerto de la Unión, con lo cual solicitaron a la Unidad de Acceso a la Información Pública de CEPA la documentación que concierne el arrendamiento de los terrenos a una empresa que pertenece a la República de China Popular. Hemos venido a solicitar las actas e informes que han dado la Junta Directiva de CEPA en torno a ciertas reuniones que han sostenido con una empresa china que está interesada en el arrendamiento de las zonas extraportuarias del puerto de la Unión. En esta carta, que según indica el parlamentario, se establece el alquiler de 24.80 hectáreas en la zona extraportuaria del puerto de la Unión. Sin embargo, ante la Asamblea Legislativa no ha llegado ningún documento para aprobar el arrendamiento. Sabemos que esta es una empresa que está interesada y es necesario que llegue un proyecto de concesión a la Asamblea Legislativa para poderle ceder esos espacios. Hoy por hoy no ha llegado nada hasta este momento. Aseguró que como gobierno no pueden regalar la soberanía de El Salvador. Sería muy triste que un gobierno que ya está por finalizar tenga toda la disposición de ceder parte de la soberanía nacional de nuestro país sin importarle mucho. Según el diputado David Reyes, cada uno de los contratos con esta empresa china asciende los 17 mil dólares, además de los dos terrenos que adquirirán por 50 mil dólares. Este es mi informe en más detalles a las 8 en punto. Buenas tardes.